Antes de empezar con el vídeo tutorial, mandar un saludo a Miguel Ángel Ortiz por siempre estar comentando los vídeos tutoriales, de verdad que muchas gracias, te lo agradezco mucho, y bueno, no me enrollo más, y ahora sí que sí. Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo, y en este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo descargar un nuevo emulador que se llama Nox, muchos de vosotros ya lo habéis visto en vídeos anteriores del canal, ya que es el que os traje para poder enseñaros cómo descargar y ejecutar el Pokémon Go en el ordenador y poder jugar desde casa, ¿no? Y bueno, aparte de esta utilidad, esta aplicación sirve para muchísimas más, ya que podéis ejecutar cualquier aplicación del Play Store en esta aplicación de vuestro ordenador. Así que bueno, para poder descargarlo en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace, una vez que hayáis accedido al enlace os va a llevar a esta página de aquí, en esta página de aquí, aquí donde pone descarga inmediata, simplemente hacemos un clic y ya automáticamente ya comenzará a descargarnos lo que viene a ser el setup de la aplicación. Ahora simplemente esperamos un poco y a que termine de descargarse, una vez que termine, ya simplemente le damos a ejecutar. Y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos os recomiendo que os suscribáis, ya que si os suscribís podréis recibir todas las notificaciones sobre el canal y cuando vaya subiendo un nuevo vídeo. Simplemente le dais a suscribir y marcáis esta casilla de aquí, le dais a guardar y ya podéis recibir en cualquier momento cuando subo un vídeo o llegar a una notificación para ser los primeros en enteraros de cuando suba un próximo vídeo, ¿vale? Vale, una vez que ya ha terminado simplemente ahora le damos un clic sobre el archivo y ahora esperamos a que termine de abrirse, vamos a minimizar el navegador un momento. Aquí nos va a pedir los permisos de administrador, posiblemente a vosotros no se esté saliendo en el programa de captura de pantalla, pero bueno, a mí me está pidiendo los permisos de administrador, simplemente le vamos a dar a que sí y ahora ya se nos va a abrir la ventana de instalación de la aplicación. Voy a cerrar esto de aquí. Vale, aquí podemos darle instalación rápida o simplemente instalación personalizada. En la instalación personalizada simplemente vamos a poder tener la opción donde podemos elegir la ruta donde queremos que se instale la aplicación, crear un acceso directo al escritorio que ya está marcado y añadirlo a la barra de tareas, ¿no? Pero bueno, os recomiendo dejarlo todo por defecto y darle a instalar. Por si alguno de vosotros está interesado en cambiar la ruta o que no aparezca el icono en el escritorio, pues puedes darle a esa opción y desmarcarlo, ¿no? Y como veis, pues simplemente ahora espera a que termine de instalarse. Si nos sale este cuadro de aquí, simplemente le damos a instalar y continuará la instalación de la aplicación. Ahora para poder descargar cualquier aplicación, simplemente ir al Play Store. Bueno, la primera vez que abráis el Play Store os va a pedir que vinculéis una cuenta de Gmail, muy sencillo. Simplemente creáis una nueva o simplemente elegís una de las que ya tenéis creadas, ponéis la contraseña y le dais siguiente y ya estaría, ¿no? Y os va a abrir el Play Store ya con todas las aplicaciones disponibles. Bueno, aquí ya podéis descargar cualquier aplicación que queráis. Yo, por ejemplo, he descargado esta de aquí. Vamos a abrirlo. Como veis, funciona perfectamente. Vamos a salir un momento. Cerrar la aplicación y vamos a ver una prueba instalando algún otro juego. Vamos a ver... Este mismo. Cerrar la aplicación y vamos a ver una prueba instalando algún otro juego. Vale, damos a abrir. Es posible que os pida que iniciéis sesión en el Google Play. Simplemente iniciéis sesión y le dais los permisos para que inicie. Ahora simplemente esperará que termine en descargarse. Bueno, en el caso de este juego, ¿no? Pero posiblemente os lo pida en más de un juego lo de iniciar en el Google Play. Vamos a ver... La verdad es que este juego es un poco difícil jugarlo con esto, porque esto habría que ir moviendo el móvil. Y esto funcionaría con los sensores del móvil. Vamos a ver... No, con esto va a ser difícil, la verdad. A lo mejor hay una opción en ajustes para configurarlo. Vamos a ver... Menú. Pues parece que no, no hay ninguna opción para cambiar el modo de juego. No, no hay ninguna opción. Vamos a quitar eso. Pero bueno, este es un juego excepcional, ¿no? Hay muchos otros más juegos que no requieren del sensor del móvil para poder funcionar. Como por ejemplo el Subgrace of este. O por ejemplo este de aquí, el Clash Royale. Y otros muchos más. El Clash of Clans también. El Pokémon Go también lo he probado en esta aplicación. El Sonic supongo que tampoco tendría ningún problema. Los Angry Birds tampoco tendría ningún problema. Y bueno, como veis, no tiene ninguna dificultad. Esta aplicación es muy sencilla de utilizar y funciona perfectamente. Bueno, esto es todo compañeros. Espero que os haya gustado el tutorial. Que os haya sido de gran ayuda. Si tenéis cualquier duda me lo ponéis en los comentarios. Cualquier sugerencia de cualquier vídeo también me lo podéis poner en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo o tutorial. Hasta la próxima. Y si sois nuevos, esta es la primera vez que veis uno de mis vídeos. No olvidéis siempre darle al botón de suscribiros. Y marcar la casilla de recibir notificaciones para siempre recibir todos los vídeos. Ser los primeros en recibir la notificación de cuando suba un vídeo nuevo. Y dicho esto, ya sí que sí. Me despido. Hasta la próxima. Chau.